Yo te conocí, me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada Que caudicó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia Se van a mi este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue el deseo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre, siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que caudicó mi corazón No sé cómo pasó No sé cómo pasó Pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera comprar Ni el tiempo ni la distancia Por separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sucedió Pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia Ni el tiempo ni la distancia Ni el tiempo ni la distancia Nunca voy a dejar de sentir Siempre serás mi consentida Siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Este gran amor Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!